¿Verdad Charlie? Que no hay nada más lindo que le aplaudan a uno. Uno se siente parte del espectáculo cuando logra que el público le ponga atención y cuando recibe eso, eso que nos hace vivir el aplauso del público. De verdad estamos muy contentos. Oiga, ¿quién tarea más difícil? ¿De Chess? Chess, vamos, ¿verdad? Ah, los ches las sacaron del estadio, ¿verdad? Oiga, la tienen difícil. ¿Qué le va a deshacer ahorita? Son 19 excelentes cantantes, de verdad. Entonces está muy difícil. Y eso que todavía solo faltan 16. Sí, todavía. Ah, te volví un aplauso a los días.